Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Libro segundo de Moisés, llamado, Éxodo. Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levi y Judá. Isaacar, Sabulón y Benjamín. Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron, y fueron aumentados y corroborados en extremo. Y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. Que aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Fitón y Rahamsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y díjoles, Cuando parteareis a las hebreas, y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Comentario de Mateo Henry Éxodo Capítulo 1 El libro del Éxodo relata la formación de los hijos de Israel en una iglesia y una nación. Hasta ahora hemos visto la verdadera religión mostrada en la vida doméstica, ahora, comenzamos a rastrear sus efectos sobre las preocupaciones de reinos y naciones. Éxodo significa la partida, el evento principal ahí registrado es la salida de Israel de Egipto y la esclavitud egipcia, señala claramente el cumplimiento de varias promesas y profecías a Abraham con respecto a su simiente, y ensombrece el estado de la iglesia, en el desierto de este mundo, hasta su llegada a la Canaán celestial, un descanso eterno. Versos 1 a 7. Durante más de doscientos años, mientras que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en libertad, los hebreos aumentó lentamente, solo alrededor de setenta personas descendieron a Egipto. Allí, en aproximadamente el mismo número de años, aunque bajo la dura servidumbre, se convirtieron en una gran nación. Este maravilloso incremento fue de acuerdo a la promesa hecha mucho antes a los padres. Aunque el rendimiento de las promesas de Dios es a veces lento, siempre es seguro. Versos 8 a 14. La tierra de Egipto a Israel se convirtió en una casa de servidumbre. El lugar en el que hemos sido felices, puede convertirse pronto en el lugar de nuestra aflicción, y que pueden demostrar la mayor cruz para nosotros, de los cuales hemos dicho, este mismo se nos consuele. Cese del hombre, y no dice de cualquier lugar en este lado del cielo, este es mi reposo. Todo lo que conocía a José, lo amaba, y eran amables con sus hermanos por su bien, pero las mejores y más útiles servicios que un hombre hace a los demás, se olvidan pronto después de su muerte. Nuestra gran cuidado debe ser, de servir a Dios, y para complacer lo que no es injusto, sea cual sea los hombres son, olvidar nuestro trabajo y el trabajo de amor. La ofensiva de Israel es que prospera. No hay espectáculo más odioso para un hombre malo que la prosperidad de los justos. Los egipcios temían que los hijos de Israel deben unirse a sus enemigos, y hacer que se huya de la tierra. La maldad es siempre cobarde e injusta, que hace a un hombre el miedo, donde hay temores, y huye cuando nadie lo persigue. Y la sabiduría humana a menudo es locura, y muy pecaminoso. Pueblo de Dios había capataces puestos sobre ellos, no solo para la carga, sino que los molestasen con sus cargas. No solo los obligaban con fines de lucro de Faraón, pero para que sus vidas se volvieron amargas. Los israelitas aumentaron maravillosamente. El cristianismo se extendió más cuando fue perseguido, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ellos para tomar consejo contra el Señor y su Israel, hacer sino imaginar una cosa vana, y crear una mayor aflicción a ellos mismos. Versos 15 a 22. Los egipcios trataron de destruir a Israel por el asesinato de sus hijos. La enemistad que está en la simiente de la serpiente, en contra de la simiente de la mujer, hace que los hombres se olvidan de toda piedad. Es evidente que los hebreos estaban ahora bajo una bendición poco común. Y vemos que los servicios hecho por Israel de Dios son a menudo pagados en especie. Faraón dio órdenes para ahogar todos los hijos varones de los hebreos. El enemigo que, por el faraón, intentó destruir la iglesia en este su estado de infancia, es ocupado para reprimir la aparición de serias reflexiones en el corazón del hombre. Que los que se escapan, tengan miedo de pecar, y llorar directamente y fervientemente al Señor para obtener ayuda. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.